Chica 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 Luludie, luludie Alba Dupornie Ova mano, 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 mano Yasha Para de chutar Ova mano, 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 mano. A deiner te devo, check, 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 check. Opa, opa. Y a ese familia que, y a ese chiquil La vida, el alma, el alma, el alma ¡Vece ayer me vultvanga, var o manel! ¡Ola que kameran, aya' malena malena, ama! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Aso te que era bacana, y luludima na manel! ¡Aso te que era bacana, y luludima na manel! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Vece ayer me vultvanga, var o la que temla jevina va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y me sujitra y quele la Uyikoni poron si de la Lubongo na la quezare Saochi ¡Adiyaji! ¡Oh! 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 ¡Yasha! ¡Ayela! ¡Chipi cha! ¡Chipi cha! ¡Yasha! ¡Gracias! 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 Lafía la que, butika en género, Pajron zarre, zer, zer, Keda y chaytani, Ucují, lúbomorna, Udísí. Lafía la que, butika en género, Pajron zarre, zer, zer, Keda y chaytani, Udísí, lúbomorna, Udísí. Našenko krajo keren tán, Inajšuži borikenela, Ujkuni pohoroci dela, Lúbomorna, Lafía la que, Sa očia. Našenko krajo kerenetan, Inajšuži čaj kerenela, Ujkuni pohoroci dela, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo Amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!